hizo mucha plata y sigue siendo mucha plata y en el peor de los escenarios si nosotros en las dos vemos este comportamiento no va a haber traición en ella porque estos son un buen tren son una tendencia a la alza por supuesto con retroceso los promedios que no lo distinguimos ahí porque no hay nada y todavía no lo tengo construido pero ustedes tienen que construir los promedios de 20 al menos para que vean lo que ha hecho es esta señora que rx porque esta es un poco más madura que la dogecoin y y yo la bien el patrón que estaba siguiendo y llevo dos o tres días hablando de ella de una sola única manera las velas de entrada las velas de entrada que son muchas velas de entrada y cuando hice el primer anuncio de ella creo que creo que fue no recuerdo muy bien cuando hice el primer anuncio de de esta criptomoneda vamos a ver fue vamos a ver mayo 2 vamos a ver si fue mayo 2 mayo 1 mayo 1 dogecoin vamos a ver no esta es la la dogecoin dogecoin vamos a ver cuando hice el primer anuncio de ella vamos a traerla para acá el primer anuncio de ella que fue mayo 1 aquí está el primer anuncio de ella fue mayo 1 la noche mayo 1 creo que fue 8 de la noche algo así vamos a ver no 1 y 36 pm hice el anuncio las velas de entrada vela de salida que había marcado en ese momento a 12 centavos 84 a 0.12 84 y y 12 84 0.12 84 y ahora la tenemos la tenemos la tenemos la tenemos a 13 con 24 0.13 con 24 0.12 84 muy poquito pero muy sustancial un movimiento muy sustancial ella tiene un objetivo final no podemos dudar de este objetivo ella viene para ahí y va a ir buscando una rotación sobre estos máximos que ya lo rompió hoy rompió ese máximo el próximo será este el siguiente será ese el siguiente será este el siguiente será este hasta que llegue aquí otra vez que tiene una indicación de 17 o 18 centavos muy buena oportunidad muy buena oportunidad la vi con muy buena oportunidad tiene un patrón muy bueno velas perfectas así que esta es la la segunda criptomoneda en mi portafolio de la que puedo dar eh opiniones porque no quiero opinar de lo que no estoy trabajando para evitar el nivel de desgaste porque me empiezan a hacer preguntas de cualquier otra cosa y y no estudiar y no las he estudiado todas esta es la segunda que me llamó la atención no me llamó la atención más nada ni etero ni bitcoin ni más nada ni safe moon nada eso me 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 no me no sé nada eso me ha llamado la atención estas son las dos que me han llamado la atención así que hay alguna pregunta para para ya el video de esto y ya estamos en el cierre del mercado alguna pregunta que tenga que ver con ambas eh criptomonedas ah si tengo una pregunta metro ajá quisiera que a donde uno las baja la la esa tron que dice usted porque la he tratado de buscar y no le he podido bajar o con qué aplicación o como la puedo bajar no digan compañías no digan compañías o si no arruinan el video en el chat escriban esas preguntas esas preguntas bueno hacerlas en el chat ok ya yo te voy a advertir que yo de esto no sé nada ok literalmente perfecto no yo estoy usando la mano de mi hijo y la mano de Juan Luis para entender este mundo que para mi es es nuevo yo estuve en negación de esto hasta hace 5 meses estuve en negación yo no puedo decir que esto fue el amor de mi vida por mucho tiempo vi pasar el bitcoin 80 centavos lo vi pasar creo que a 191 700 hasta que saltó a 3000 santo cielo ya ya hubiera jubilado a mi hijo porque yo no estoy pensando en mi jubilación yo estoy mi único pensamiento es como yo jubilo a mi hija y a mi hijo desde ahora eso es lo único que el único pensamiento que yo tengo es como jubilar a mis hijos si quieren seguir trabajando porque aman lo que hacen ya ese es su problema pero ya yo quiero jubilarlos ya a mi no me preocupa a mi no me preocupa mi vida pero las de ellos si me preocupan aunque ninguno de los dos son del mundo financiero le prestan muy poca atención no heredaron ese deseo por hacer las cosas y bueno hubo un alumno que dijo hace poco que esta disciplina tiene que ser educada tiene que ser enseñada desde primaria y es correcto esto es un tema de asignatura de primaria de secundaria de todos los niveles escolares porque es que es que queremos romper la dependencia del gobierno para pagar el seguro social por desempleo o por retiro cuando somos lo que pagamos los fondos completos que tiene el gobierno los aportes nuestros de impuesto de salario son el 67% de los ingresos del gobierno los aportes corporativos no llegan al 8% exactamente está entre 740 y 760 y 8 o sea y son las corporaciones lo que se llevan el 87% de todos los bail-up de todas las ayudas históricas que ha hecho el gobierno para salvar la economía en vez de ayudar al que aporta más y que consume más y que consumiendo más genera economía no es ellos ayudan a las corporaciones le dan 10 mil millones de dólares para desarrollar un medicamento desarrollan el medicamento y cuando lo tienen listo no le dan crédito de los 10 mil millones que pagamos nosotros y nos cobran el medicamento a precio de oro y así en todo el entorno pero bueno esto debe ser educado en todos los niveles porque es que ya ahorita quieren que uno lo haga todo pues mira los que entraron en el privilegio mental porque es un privilegio mental de que a ustedes se la haya cogido voy a aprender de este negocio es un privilegio mental cuando ustedes caminan yo se lo decía a Virginia hace dos noches cuando tú caminas por las calles menos del 2% maneja sus propias cuentas de inversión y cuando tú caminas por la calle y tú miras a las personas que te rodean si son 10 dos mamás manejan sus cuentas ya tú eres una persona diferente ya tú eres la misma persona que hace 6 semanas atrás caminaba y eras una una víctima abusada del sistema financiero ya de ti nadie abusa bueno aquí tenemos un un triángulo simétrico por supuesto tiene que avanzar un poquito más ella tiene que ganar y tiene que romper no va para para el sur aquí no hay ninguna indicación que vaya para el sur aquí no hay nada de de autocorrección esto son cosas de tiempo las inversiones de todo tipo necesitan tiempo necesitan cada jornada es diferente así que hay alguna pregunta para apagar el video alguna pregunta que no sea muy específico de que tu moneda porque no está Juan Luis santo cielo Juan Luis no está y no le envié el link para el canal pobrecito Juan Luis aquí está déjenme buscar el link señores poco a poco voy a ir purificando las entradas que hicieron ahora porque sé que hubo muchas personas que entraron sin el link necesito que completen el perfil que tienen en la cuenta que llegan a este chat con una foto el nombre que coincida con el link que tienen con los datos que tienen en telegram no me usen cuenta de esposa es cuenta de nadie no no hagan su propia cuenta de de gmail pongan cara porque en varios días voy a dejar varios días que esto fluya de esta manera ya sé que alguien le dio el link a otra persona para que pudiera entrar así que poco a poco voy a ir la interfase va a estar verificando nombre con el nombre que está en telegram y en algún momento aunque tengan el link no los voy a dejar entrar porque no tienen la cuenta verificada conmigo porque lo que no quiero es quinta columnistas acá alguna pregunta antes de parar voy a parar la grabación conmigo